Placenton, San Antonio, Virgen de Guadalupe Radio, JWM, evangelizando tu radio las veinticuatro horas, Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, cambia tu vida, vive con alegría, escucha Radio Católica todos los días. Virgen de Guadalupe Media presenta su programa Algo sobre nosotros Un espacio de información y formación, de reflexión y acción Algo sobre nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí Nuestra comunidad Hola amigos, ¿qué tal? Buen lunes. Kikiri Kiki. Ese Kikiri Kiki es el para toda la semana, ¿eh? No es cierto. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que estén ustedes muy bien. Bueno, yo contenta porque mañana me voy a dar una vueltecita por allá por Hondo. Ay, ya me hace falta salir. Por lo menos hay desde el carrito. Muy bien. kinetic, uy, ya me hace falta salir. Ay, ya me hace falta ser la parroquia de San Lorenzo. aquí en San Antonio, yo sé que ahorita pues no se puede hacer como en nuestros pueblos, la fiesta patronal, yo lo sé, y bueno, pues ni modo, pero yo sé que desde donde estamos podemos orar, recordar, leer un poquito de San Lorenzo, hoy pedirle su intercesión de manera particular y de esa manera también aprender más de ellos. Oigan, ¿y quién saben que fue un mártir? ¿Quién recuerda algo de San Lorenzo? Sí, 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 es aquel que le estaban quemando en las brasas y dice, ¡Ey, falta de este lado! ¡Ay, no, qué bárbaro! Ese es el amor, increíble, ¿no? Son historias que uno dice, no, 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 jamás, pero recuerden que detrás de un santo hay un pecador, son hombres, son mujeres igual que tú, que yo, pero que tuvieron un encuentro con el Señor, que perseveraron y que se mantuvieron en fidelidad al amor de Cristo, pero son exactamente como tú y como yo, y es el llamado que nuestro Señor nos hace a cada uno de nosotros, ese llamado a la santidad y nos ayuda con su gracia a perseverar, particularmente, como siempre lo recuerdo ahorita, que estamos en circunstancias especiales, pues desde estas circunstancias podemos rezar, podemos aprender, podemos encontrarnos con Cristo, podemos ofrecer lo que puede ser para nosotros un sufrimiento, una, no sé, quizás tenemos algún familiar enfermo o hemos estado enfermos, pues lo podemos ofrecer para crecer en el camino de la virtud, para purificar y enmendar el daño que hemos hecho, y eso es algo que de repente se nos olvida, sí, Señor, quiero que me perdones, y luego, ¿cómo enmiendas las heridas causadas? ¿Cómo se enmiendan? Bueno, pues te tengo una buena noticia, el Señor nos va a perdonar siempre hasta el último momento, y como para estar en su presencia necesitamos estar blanco tal cual la nieve, pues ahí está el purgatorio, así que, bueno, aquí o allá, pero queremos purgar, o sea, tenemos que hacerlo, hay que purgar, así que más vale ahorita tener conciencia de esto y que desde ahora podamos nosotros decir, ay, Señor, pues mira, por lo que he causado, por esto, que sirva bien para purificar, mejor ahorita, en tierra y en vida, ¿no? Entonces no nos quejemos mucho, ay, ¿cómo cuesta trabajo no quejarse? Bueno, no nos quejemos mucho y al contrario, hay que ofrecerlo. Bueno, buenos días, mis queridas amiguitas, aquí estoy ya compartiendo para ustedes este enlace que a veces me piden, buenos días, vamos hoy día a día de San Lorenzo, vamos a pedir, vamos a hablar de San Lorenzo, vamos a pedir su intercesión, hoy es su fiesta, vamos a pedir su intercesión, que nos dé ese amor, esa fidelidad, ay, bueno, podemos, algunos a lo mejor digan, para ser un mártir, pues a lo mejor no de ese estilo, no de esa manera, pero podemos serlo en la vida cotidiana, ¿no? A veces nosotros nos hacemos mártires, pero eso no funciona, pero particularmente dentro de la vida de San Lorenzo, él tenía mucho amor por los pobres, él tenía un gran amor por los pobres y ese, dijéramos, que fue una de sus misiones. Entonces, vamos a hablar de San Lorenzo, ya están listos, ya tienen papel y lápiz, vamos a empezar a saludar a nuestros amigos por aquí, a ver quiénes ya se están integrando. Hola, Gris, hola, María de Jesús, buenos días. Hoy en la noche, al ratito voy a poner el enlace, porque hoy en la noche es nuestra sesión de mujeres, así que si tú eres una mujercita, quieres rezar un momento y en este día tan especial pedir la intercesión de San Lorenzo, mándame inbox, mándame texto al 833-88-3009, te mandamos el enlace, un link, presionas y rezamos juntas, es la noche, una vez al mes hacemos nuestra reflexión. Buenos días, entonces. Bueno, vamos a empezar, ya están listos. ¿Quién tiene esa necesidad de oración? Les mandé decir ahí a un grupo. ¿Quién quiere esa intercesión? Bueno, pues todos tenemos necesidad de oración, todos necesitamos una intercesión y hoy vamos a pedir la ayuda a San Lorenzo. ¿Cómo están mis amigas allá de la parroquia de San Lorenzo? Que, por cierto, desde ahorita, oigan, de gala, ¿verdad? De gala, porque sé que su párroco va a andar de cumpleaños y de también aniversario de ordenación sacerdotal, va a ofrecer la Santa Misa, le va a visitar el señor arzobispo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es una invitación general, lastimosamente, no estoy segura de poder irle a saludar personalmente, pero yo sé que ustedes lo harán de mi parte. El Padre José Ramón Pérez, que también es de Oaxaca, por si no sabían. Padre José Ramón Pérez, por favor, salúdenlo de mi parte desde ahorita, si pueden. Mándenle una llamadita, una tarjetita, Padre. No recuerdo cuántos años, pero muchos años de aniversario sacerdotal de su ministerio, sacerdotal Padre. Muchas felicidades, una oración, regálenle. ¿Saben qué? El mejor regalo que le pueden dar es esa oración, un banquete espiritual. A ver, los grupos de San Lorenzo, los invito, los convoco. Un banquete espiritual. Miren, el grupo de Mujercitas de AACS, vamos a hacer un rosario diario por usted. El grupo de oración tal, vamos a ofrecer la Santa Misa por usted durante tanto tiempo. Y entonces los líderes, ya les estoy dando la idea, espero que alguien esté escuchando. Entonces lo unen, le ponen una tarjetita muy linda y lo que prometen y se comprometen, se cumple. Si no, ¿qué caso tiene? Prometen y se comprometen, lo cumplen, ¿no? Muy bien, ¿ya estamos listas? Magdita, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Oye, Magdita, mándame mensaje porque tenemos una conversación, vamos a darle seguimiento a esa plática, pero ves que ahorita no ha habido citas los sábados, entonces, bueno, lo hacemos por teléfono, no hay problema. Buenos días, dándole gracias a Dios. Liz, buenos días. Carol Méndez dice, buenos días. Buenos días, Pati Herrera, ¿cómo estás? María Medina, buenos días. Bueno, a todas ustedes, hoy en la noche es nuestra oración entre mujeres, es nuestro encuentro con Cristo a través de la oración y especialmente es ese momento de silencio y de oración. Así que 833-88-3009. Bueno, platicamos un poquito de San Lorenzo Mártir y después rezamos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué le vamos a pedir al Señor esta mañana? Pues a mí me encantaría, pero cada quien sabe su necesidad, que le pidamos pues la fidelidad, la sensibilidad en la atención a los pobres y esa fidelidad hasta el final, nos cueste lo que nos cueste. Un gran amor que no nos duela cuando nos pongan en la parrera, que de por sí nos ponen diario, porque ya a alguien no le gustó esto, a alguien no le gustó el otro, las críticas, los chismes, ay, 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 ojalá y no seas tú uno de esos que encienden la parrilla. No, al contrario, que haya fuego, sí, pero del Espíritu Santo moviendo a esta iglesia. Y gracias, gracias, porque he recibido mensajes de hermanos que me dicen, yo voy a donar, gracias, de verdad, ya se están juntando, ya me regalaron, gracias, Teresita, seis abanicos más, bueno, yo le llamo ventiladores, aquí le llaman abanicos para Community Center para Caridades Católicas. Ya tengo latas, gracias, Monserrat, gracias, ya tengo artículos escolares, ya también se hizo presente el grupo de la Divina Misericordia de Nuestra Señora de Guadalupe de Lotes, ya, 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 Luisita, ya se apuntó, cumplió, ya tengo también, ya me mandó las fotos de todo lo que están colaborando. Todo esto lo vamos a entregar el día 15, que estaremos ayudando en Community Center, y de una vez ahí les vamos a dejar todo esto. Ellos inmediatamente se lo van a reportar al director de Caridades Católicas. Así que si tú tienes un cuaderno extra, latas de comida o, ¿qué otra cosa nos dijeron? Yo creo que era lo más importante, comunícate con nosotros para decirte dónde lo estaremos entregando. Alguien puede ir a ayudar o alguien puede ir a donar, pero hay muchas maneras de hacer algo por los demás. No vamos a estar quietos. I'm so sorry for you. No, vamos a estar quietecitos. María de Jesús, good morning. Hola, Carla. Hola, buenos días. Bueno, San Lorenzo significa coronado de laureles, coronado de laureles. Es por eso que en las imágenes, a ver, Adi, si nos prendes por allá para ir viendo las imágenes que Adrián va a ir presentando y vamos a tener una oración también para que ustedes ya se vayan conectando a través de nuestras redes sociales de Facebook. Por eso es que en el icono van a encontrar en algunos el laurel en sus manos. Voy a platicar la biografía de acuerdo a San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Les voy a decir lo que estos santos decían de San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice y su oficio era de gran, gran responsabilidad porque él, ¿sabes cuál era su responsabilidad? Estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. Eso me encanta. Pero quiero decirte, bueno, yo lo pienso mucho, todavía en la mañana que estaba en comunicación con Luisita, es una gran responsabilidad porque sientes en tu conciencia en ti, como en la fundación, cuando alguien te dona algo que llegue justo a cumplir la misión cuya intención tenía ese objeto, ¿no? Entonces, es tan difícil, hemos aprendido aquí a través de la información del director, el presidente de Caridades Católicas, que San Antonio, aunque no lo parece, es uno de los estados, una de las ciudades, ciudades más pobres de Estados Unidos. No lo parece, pero así es, porque supongo que esa es una información oficial. Pobres los hay donde quiera que estés, pero ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudarlos? Y más aún, ¿cómo hacer de esa ayuda una ayuda eficiente? Por eso me gusta despertar a los cenáculos de la Divina Misericordia. Yolanda de León, ¿cómo estás? Socorro Medina, ¿cómo estás? María Medina dice, buenos días, bendiciones. Vamos en camino a Zapata, pero escuchando Radio Guadalupe. Gracias. Mira, Adrián, María Medina te vio así como, mmm, le gusta que se diga Virgen de Guadalupe Radio. Le decía al Padre Diego, Padre, es muy sencillo, ¿quién va primero? La Virgen, ¿no? Entonces va primero Virgen de Guadalupe y nosotros al final, Radio. Y entonces me dice el Padre, ah, ya sé cómo me lo voy a aprender, nombre y apellido. Bueno, ah, sí, María Medina, ah, sí, porque hay muchas estaciones que tenemos el mismo nombre. Bueno, cuídate, váyanse con mucho cuidado, me da gusto verte. Y si estás el sábado 15 aquí en San Antonio, ven a ayudarnos, ponte de acuerdo con Ceci Bernal. Bien, entonces por allá del año 257, el emperador valeriano publicó un decreto sobre la persecución. Y en ese decreto, él ordenaba que aquel que se declarara cristiano lo mataba. Fíjate las persecuciones que se vivían en aquel entonces. Ahora tenemos de alguna manera persecución, pero la vivimos en diferente forma. Aparentemente en este país, digo aparentemente porque a lo mejor algunos no lo viven como quisieran, la libertad religiosa, pero a veces somos nosotros mismos los que nos perseguimos los unos a otros, ¿no? Caemos en burlas, caemos o nos sentimos perseguidos. Bueno, pues en este año, y este emperador dijo, el que es cristiano muere. Simple, simple. Así que el Papa Sixto, San Sixto, celebraba, pues ellos, los cristianos de ese tiempo, tenían que ingeniárselas para poder tener la Santa Misa. Y él estaba celebrando misa en un panteón, en un cementerio allá en Roma, cuando de pronto fue asesinado por cuatro de los diáconos, cuatro de los diáconos por la policía romana, por la policía del emperador. Él fue asesinado con cuatro de sus diáconos. Pero cuatro días después, capturado San Lorenzo, lo empezaron a martirizar. La tradición nos dice, Adrián, le vamos a dar trabajo a ver si por allá encuentra algunas imágenes. Hay imágenes allí, conoce. Hay imágenes del martirio, porque se ve, incluso hay algunas en blanco y negro, pero de cualquier manera, donde la iconografía religiosa pone por eso algunas imágenes de una plancha donde está acostado porque las brasas tratan de demostrar, tratan de mostrar cómo fue martirizado San Lorenzo. Entonces, la antigua tradición dice que San Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar y le dijo, Padre mío, te vas sin llevarte a tu diácono. Fíjate. Qué hermoso. A mí me gusta mucho la frase del Evangelio de hoy, bueno, en esta fiesta, y que se utiliza para algunas fiestas de mártires. ¿Dónde está? ¿Cómo dice? ¿Dónde está mi servidor? ¿O el servidor está donde estoy yo? Yo, ahorita se las digo correctamente, el Evangelio de San Juan, creo que es el capítulo 12 del 24 al 26, pero ahorita me parece que lo puse en mi Facebook. Si alguien la tiene correcta, que me quiera ayudar y recordármela, se lo voy a agradecer muchísimo, porque me gusta mucho esa frase. Entonces, imagínense que San Lorenzo vio lo que le están haciendo al sumo pontífice y le dijo, Padre, no me dejes, no me dejes. Entonces, San Sixto le responde, hijo mío, dentro de pocos días me seguirás. Era lo que se vivía. Pero qué firmeza, qué afirmación, qué fortaleza, qué fidelidad, qué amor. ¿No? Ahí está el diálogo de la santidad, el aroma de la santidad. Bueno, entonces, esto le alegró mucho el corazón a San Lorenzo, porque él pensó que pronto estaría en la gloria con nuestro Señor. Lo que pasa es que si tú revisas la biografía de muchos de nuestros santos, ellos, la muerte es de gran alegría. Porque no es la muerte en sí, sino lo que está atrás y lo que significa es que van a tener el encuentro con el Señor. Ese deseo, ese anhelo que en el que viven día a día se va a convertir en realidad. A nosotros nos dice muerte y nos da miedo, nos da ataques de pánico, nos da ansiedad, nos como. No, probablemente es cierto aquello de que nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. Pero yo más bien diría, ¿y nos preocupa prepararnos? Porque cuando te vas preparando, vas amando más a Dios, vas anhelando estar en su presencia, la muerte en sí es para ti una transición, es el camino para un momento mayor, algo que anhela tu alma. Entonces, cambia mucho la perspectiva desde nuestra fe en lo que significa muerte. Cuando Adrián tenga las imágenes, nos las va a poner porque es lindo este testimonio. Bueno, después de esto, y dadas las palabras del santo, de su pontífice, que le dijo en pocos días me alcanzarás, pues San Lorenzo se preparó. ¿Y cuál dijimos que era su misión? Distribuir la ayuda a los pobres. Bueno, pues ¿saben qué empezó a hacer? Cuando él notó que ese momento se pudiera acercar, entonces recogió todos los bienes que la iglesia tenía en Roma, todo el dinero que podía recoger y empezó a distribuirlo entre los pobres. Lo empezó a repartir entre los pobres. Imagínense ustedes que dice la leyenda, dice la tradición, que vendió cálices de oro, de copones, candelabros valiosísimos, pero ese dinero era para la gente más, más necesitada. ¿Cómo nos hace falta este mensaje hoy? Porque este mensaje hay mucha gente necesitada, digo, perdón, porque hoy en día también hay mucha gente necesitada. En todo el tiempo, en muchos lugares hay gente necesitada. Lo que pasa es que en ocasiones parece que todavía se intensifica más esa necesidad o por las condiciones, pues se duplica el número de los necesitados. Bueno, oh, me dice Adrián, ¿qué es? ¿Video? ¿Lo ponemos? Bueno, te voy a dar dos segundos para que te conectes porque tiene Adrián algo que presentarte en relación, ¿esa es la vida de San Lorenzo? Bueno, vamos a escuchar, vamos a Roma, vamos a Roma un 10 de agosto. Bueno, vamos, vamos. Oh, no tiene audio, pero son imágenes. Esto es Roma en el año 258. Ahí están los letreros. Cuando Lorenzo era el archidiácono de la iglesia de Roma y tenía a él confiada la caridad de los pobres, la administración y la gestión de los bienes. Ahí está el audio. Miren qué bonito el emperador Valeriano, la persecución de los cristianos, sobre todo al papa, sacerdotes, diáconos, arrestados y asesinados, como papá Sixto. Miren, celebraban misa en las catacumbas. Él quería entregarlo todo en tres días. San Lorenzo se presentó con los pobres y dijo, estos son los, el tesoro de la iglesia. Esa frase me encanta. Ahí está quemado en una parrilla. Por eso, tradicionalmente, se presenta con una parrilla en la mano, con la bolsa del tesoro que daba a los pobres. ¡Qué bonitas imágenes! Antes de entregarse a las autoridades y sufrir el martirio, dice la leyenda que se presentaron estrellas fugaces, que eran las chispas de fuego que ardía abajo, en la parrilla y subiendo al cielo, aparecen cada año en el día de su muerte. En cada verano, dice, la tierra atraviesa estos meteoritos que son fragmentos de roca que arden y que crean esas estelas luminosas. Hay un vínculo entre ese fenómeno celeste y el martirio de San Lorenzo. Según la leyenda, es que el 10 de agosto, todos la dedican en su memoria y así, creen, se puedan cumplir sus deseos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Hay que recordar el dolor de San Lorenzo. ¡Miren el carbón! ¡Qué bonito! A mí me hizo recordar ese ejercicio de oración de las luces que caen, iluminan el universo. Miren, ahorita tenemos otra perspectiva. Esos meteoritos que nos recuerdan las llamas de ese carbón ardiente, del dolor, el sufrimiento. Bueno, de San Lorenzo. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué bonito! ¿Lo alcanzaron a ver todos? No sé si lo pueda poner después, pero bueno, díganme con sus deditos o mándenme texto. Dice Olguita, sí, si alguno me sirve que me siga, donde yo esté, allí estará mi servidor. ¡Exacto! Esa es la frase. Esa es la frase. Y dénse cuenta que no dice, ¡Ay, doy!